Nuevo tiempo, nuevo renacimiento, estamos comenzando a vivir de la música que se ha gestado, se ha creado antes y durante este triste encierro que tuvimos. Hola, soy David Moreno, el Davey, y manejé hasta la ciudad de Villarrica solamente para visitar este famoso festival llamado Carumbé Rock, un festival de rock guaireño que promete muchísimo. Espero que te quedes hasta el final del video, me dejes tu comentario, un like y una suscripción totalmente gratuita. Hoy manejé 180 kilómetros desde Asunción para poder llegar a este concierto que está acá detrás mío. No es cualquier concierto, es el Carumbé Rock. Pregunta, pregunta, esta fue la edición después de la pandemia, la primera. Primera, después de la pandemia, después de dos años. Primera edición después de la pandemia. La sexta edición. Mira, hay muchísima gente. ¿Cuánta gente asiste a este evento? 250 por ejemplo. 250 anticipadas. Eso es histórico para Villarrica. ¿Por qué? Porque las anticipadas no se venden en Villarrica. ¿En serio? En un evento y tener, no sé, 400 personas, pero 6 van a comprar las anticipadas. Ah, ya. Bueno, bien, también fue diferente. Entonces, yo creo que a medida que pasa la hora va a haber más gente que ustedes. El Carumbé Rock es un festival de música que nace en Guairá, específicamente en Villarrica, en la época de Semana Santa. Eso es lo que me parece más interesante. Porque es un festival hecho y diseñado exclusivamente para ellos. Y cuyo peso es tan grande que le da un valor interesante dentro de la escena local del país. Contar con estos equipos que tenemos hoy en día era prácticamente un sueño. Hoy tenemos la suerte de contar con un estudio muy profesional en la ciudad de Villarrica. Creo que eso dio el puntapié o digamos el impulso para que luego ese material pueda ser lanzado ya sea en las radios. Las mejores bandas de rock del Paraguay, indudablemente. Yo no quería ver tu show. Yo vengo de ASU. Ah, la bucha. Y bueno, estábamos cansados. Estuvimos trabajando en la ciudad de Villarrica hace 4 meses con bandas M&M. Todos estos grupos que van a tocar ahora son grupos que nosotros estamos a ganar. En Crucicada, por ejemplo, yo no conocía. En Crucicada, yo tampoco conocía. En Crucicada, un producido también en Sudí. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Siente que a mí me llamó la atención que descoge la grilla de un evento de Villarrica. Usted no sabía, entonces me acababa de responder esta pregunta. Yo dejo ahí charlar con la perrada. Yo voy a seguir dando acá por acá una vuelta y vemos cualquier cosa. Un carlito arevalo de la banda en Crucicada. Yo hace rato ya estoy queriendo hablar contigo. A la hora, a la hora. Pero, ¿sabes lo? No, no, no. Hace rato te iban llevando tus cosas, después te iban hablando. Bueno, no te quería molestar. ¿Por qué me pareció muy peculiar? Por la esencia del rock en español que tiene diferente a los otros grupos que tocaron. Para nosotros en Crucicada es el rock and roll es lo que vos vivís al día a día. Puedo escuchar grupos como callejero, incluso mismo como antes, box day, pastoral, suéter, identificar con ellos. Mi amigo Villarrica tiene un estilo de rock muy variado. En Crucicada también hacemos temas que la gente escuche y se identifica. Diga, yo vivo esto el día a día. Yo viví esto. Estoy hablando con Willy y él me comentó que él está produciendo unos temas. Está produciendo un disco, ¿verdad? Ya dos temas llevamos ya del disco. Ahora vamos con el tercer tema. O sea que ustedes son una banda que ahora sale calentito. Sí, ahora hacemos calentito porque es una banda que estamos hace 13 años. ¿Eh? Estos dos temas que estamos hablando con Willy son temas que ya están escritos hace 10 años atrás. Nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a trabajar con un productor como él. Porque es un muy buen productor. Te vamos a visitar, te vamos a visitar con Willy y... Están visitando los medios. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, gracias, Pati! ¡Epa, epa, epa! Cachito vino a clavar besos y se fue, boludo. Me lo reconoció nomás. Y sí, se cortó el pelo. O sea que hace poco estaba viendo tus redes sociales. Pero ahí estaba pensando que loco David. ¿De verdad que pasó? Era lo que es la ley de la atracción. Este concierto con el correr de los años que se fue repitiendo todos los años. Generalmente es la misma época que es en Semana Santa. Lentamente se fue haciendo una tradición. Hoy en día, miren lo que es. Ya es todo un acontecimiento que la gente ya conoce. O sea, se volvió popular con el correr de los años. Miren la cantidad de gente que hay de concierto. Además de ser un evento que ya es muy popular en esta zona. Se está realizando después de dos años por la pandemia. Y este es el resultado. ¡Mira, corre, boludo! ¡Eh! ¡Qué puta, boludo! Bueno, ¿cómo están? Quiero decir nada más que considero un gran placer que esté aquí el ley. Nosotros seguimos mucho los videos de mi amigo. Le estaba comentando a Ley. Iba a tomarme el atrevimiento de decirle en el YouTube. ¡Azate al Carumper Rock! Se hace los viergoles santos de todos los años en Villarriba. Y ahora me encuentro que está acá el ley. Y yo vine solo para eso. Estuve muy encantado con el video que le hiciste a Api. A Api Perrello. ¡Patrick! ¡Patrick! El delante de unos cuantos discretos ronan de mal, boludo. El que más me gustó fue el de Sánchez Hassen. De ahí seguía así, boludo. De ahí seguía adelante. Gracias. Uno de los grupos más antiguos de Villarriba con larga trayectoria desde el año 1995. Este sentimiento pagano de la necesidad, consumiendo la mierda en medio de la ciudad. Pacifista latino, hambre de sociedad, construyendo una herida que jamás va a salvar. ¡Estás! ¡Lejos de casa! ¡Ahora estás! ¡Lijos de casa! ¡Visás! ¡Ahora te hubieran que cortar el mambo a los progresos porque se estaba poniendo violenta la cosa! ¿Cómo les pegó la vuelta al escenario? O sea, a un concierto después de dos años. ¡Muchas gracias! Soy youtuber. Yo soy el famoso. ¿Cómo te sentí con la vuelta a los escenarios? Y la verdad que fue algo muy esperado ya. Estoy muy ansioso por sentir más este sentimiento de euforia. ¿Qué me puedes decir del rock guaireño? Que es único, es genial, espontáneo, es dejarse fluir, eso es el rock guaireño. ¿Y cómo te sentí con este concierto? Especial, estuve con dos grupos, con el proyecto Solita, Art Tour y la Cigarra de la Villa. Claro, hay como músicos también. Exactamente. ¿Qué para vos significa el Karumbé? Para mí es sinónimo de un igual de festival anual de Semana Santa. ¡Aguanta Apolo, loco! Ah, ustedes son Apolo también, ¿verdad? Apolo. Es un placer que está tocando de vuelta con ustedes. 2 horas 0 y 38 de la noche. Ahora ya quedan solamente Supernova y Salamandra. Estoy en pie desde las 7 de la mañana, pero acá estamos. Y siento que no puedo parar Las ganas que me llevan hacia el final Y solo quiero verte bailar Y bailar Y solo quiero verte bailar 1 hora Así fue tan interesante Aquí sí es lo que quería ir al final Yo nunca me he dado No me he dado 棒 mango me impresionó realmente el nivel del show así con la pantalla con la pista que tiraba siempre trabajamos por más que no tocábamos no entiendo por qué de hecho no están pero es difícil y complicado realmente el trabajo intenso acá también pero vamos a hacer siempre bien las cosas cumplir con todos los requisitos pero bueno la oportunidad no llega es difícil el interior muchos amigos más pueden hablar de eso las oportunidades no se dan mucho por acá y deberían dar hay muchas personas que están emergiendo también por eso me parece súper interesante lo que hacen con el carombeo y esa es la intención del carombeo hace varios años que venimos impulsando este evento para que las bandas emergentes puedan tener un escenario y una oportunidad de mostrarse bueno ya vino el año anterior el gaya varias bandas pero ahora viene salamandra para darle también un club más demasiado buen escenario es para las bandas de allá venir acá y tener y esa es la intención también mostrar un poco que acá también podemos hacer buenas cosas y ya por ahí se prenden y también nosotros podemos ir a formar allá la misión para que alguna gente ve de manera más fácil te quiero saludar más bueno tu performance con todo lo que hace increíble tu toque tu sonido che tu sonido es trigger muy buenos sonidos y tu bata demasiada presencia le da todo el grupo impresionante realmente ¿ustedes alguna vez tuvieron la posibilidad de tocar en algo o algo así? estuvimos en esa parte pre-inferia claro pero la que fue esa gente no o sea ustedes estuvieron compitiendo con otras bandas emergentes en esa competencia a un toque del cosquín del cosquín ahí vas a ver en el video lo que le dije a tu y así Willy acá seguimos loco seguimos que hora es bra bra vamos la hora una y media ya una y media ¿puedo tocarte con tres grupos por ahí ya? si claro ¿qué tiempo estás cansado? no yo diría apuntos apuntos y ahora entran los chicos de San Lombo ahora entran los chicos de San Lombo y que vamos a hacer con ellos vamos a ver si ¿no más sé o qué te va a subir? pues sé que sí ¡epa! puedes saber lo que sientes por mí la verdad que nunca nos fuimos siempre estuvimos siempre estuvieron tocando si al principio cuando el protocolo decía que paramos todos si vos sabés que todos empezamos a tocar hicimos nuestro aniversario ahí en... en Ucacaraí en la frente al lado nada nos tocamos vos sabés que... igual... nos tocamos ¿quién va a dar el poder? ¿no? ¿no? un placer un gran... ¿cómo me dijiste? un placer un placer un gran... un gran... se está poniendo romántica si todos no iban a seguir a mí jajaja 2007 la primera vez que vinimos fue toda una odisea porque... teníamos el pasaje justo como para... para venir pero no teníamos para volver pero nos vinimos de cabeza tocamos que se llamaba Bip si no mal lo recuerdo y luego continuamos en el mercadito o sea que... es la primera vez que llegamos a... a... a Guairá pero hay una conexión muy grande llevo que años... y... encontrarnos con este loco eterno esta vuelta vamos a ver si volvemos pronto o no quedamos acá en el Caluncul un placer un placer un saludo ahí a los chicos un coorganizador de tu parte ¿cómo te sentiste? ¿cómo salió hoy? estoy muy contento porque... por la muestra de la gente a mí mucha gente se acercó y me agradeció muchas gracias por haber hecho esto todo un tipo ahí me dijo hoy estoy a coro otra vez por la música yo estoy dando música y quiero seguir gracias si me seguís en mis otras redes sociales te habrás dado cuenta que estuve hablando un montón sobre este tema y es que quedé gratamente impresionado por cómo se desarrolló todo este festival me divertí mucho y encima fui recibido con muchísimo cariño no es raro que a lo largo de todo el video hayas visto que hice tomas de la cantidad de gente que asiste a este concierto y eso lo hice porque quiero que sea tomado en cuenta para tomar decisiones de a qué bandas invitar a los próximos grandes festivales y estas bandas que tienen más de 20 años de trayectoria y respaldados por una cantidad interesante de seguidores merecen ser tomados en cuenta para futuros festivales grandes a su seno pero mi intención no es luego señalar a nadie más bien espero que por lo menos sea como una ventana para ver lo que está ocurriendo fuera de Asunción y que los amigos de esas productoras que tienen peso dentro de la capital se animen a dar ese paso un paso que yo creo que acá no van a desaprovechar a las 3 y media de la mañana aguanté hasta el final estoy orgullosísimo de eso porque quería vivir la experiencia entera ¡Hey! ¡Ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vámonos Perris! ¡Hey! ¡Saluden! 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 ¿Por qué tu vestimentas? Sí, te vestí en alemán mi costum ¿Estás viviendo aquí? No. Estoy viviendo en Alemania Estoy trabajando aquí Estoy viajando y trabajando cuando estoy viajando encontraré un lugar para trabajar y quedaré ahí para trabajar ¿Y tu costum es un costum alemán? Es un costum medio europeo Sí Me gusta tu costum Muchas gracias Es muy raro todo pero bueno he vivido la experiencia completa de haber asistido a este concierto ¡Carumberto! ¡Gracias! ¡Gracias!